Diego Vilchis Aja, tamo activo baby Un party sin censura, sube temperatura Mete ritmo que quiebra, que quiebra, que quiebra Quiebran cintura ¿Qué es lo que querían? Perreo, perreo, eh oh ¿Qué es lo que pedían? Perreo, perreo, eh oh ¿Qué es lo que les tengo? Perreo, perreo, eh oh Todo el mundo pa' meneo con este perreo, eh oh ¿Qué es lo que querían? Perreo, perreo, eh oh ¿Qué es lo que pedían? Perreo, perreo, eh oh ¿Qué es lo que les tengo? Perreo, perreo, eh oh Todo el mundo pa' meneo con este perreo, eh oh Que es lo que querían que prendiéramos este party Chorro pa'l DJ, pa' los locos, mucha Mari Todo el mundo pegadito como en un juego de Star Y la viví que para acá tira el signo bien necesario Que tengo un plan Machiavelli Todo el mundo está bien claro como Peli Tú te pegas, yo me pego en mi condado Si el Chery a mí me late que lo bate mami Qué rico lo mueve Un party sin censura, sube temperatura Mete ritmo que quiebra, que quiebra, que quiebra Quiebran cintura Que es lo que querían perreo, perreo, ejo Que es lo que pedían perreo, perreo, ejo Que es lo que les tengo el perreo, perreo, ejo Todo el mundo por meneo con este perreo, ejo Que es lo que querían perreo, perreo, ejo Que es lo que pedían perreo, perreo, ejo Que es lo que les tengo el perreo, perreo, ejo Todo el mundo por meneo con este perreo, eh Con este perreo, eh Y todo el mundo por meneo Llegamos a la giga y comienza este botelleo Muchos envidiosos veo, pero a mí eso no me zara Ando con una baby que nunca me deja la vida De cabeza de Gucci, este party que lo para Pa' que nadie se compara Nos montamos en el beat Mientras produce apunte que los bajos le disparan Muchas mujeres bellas, lo que sobra son botellas Toditas amigas de ellas, tú me entiendes Un party sin censura Sube temperatura Mete ritmo que quiebra, que quiebra, que quiebra Que van cintura ¿Qué es lo que querían? Perreo, perreo, eh ¿Qué es lo que pedían? Perreo, perreo, eh ¿Qué es lo que les tengo el perreo, perreo, eh Todo el mundo por meneo con este perreo, eh ¿Qué es lo que querían? Perreo, perreo, eh ¿Qué es lo que pedían? Perreo, perreo, eh ¿Qué es lo que les tengo el perreo, perreo, eh Todo el mundo por meneo con este perreo, eh Con este perreo, eh Y todo el mundo por meneo, Diego Vilchis Hit, hit record Tu fe, JJ Beats, Beats, Beats Yo soy Colombia Por el estilo, baby Estamos en tiro Rompiéndola México B, A, B